Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Finalizó con éxito el Día Mundial de la Ruana en Nobsa, Boyacá. Uruguay acabó con el sueño mundialista de Portugal y Cristiano Ronaldo. El hospital local de Yopal será una realidad. La gobernación de Boyacá exaltó la labor de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. La primera dama de Casanare visitó la Expoferia Campesina Turística y Cultural. Se conmemoraron los 199 años de la Batalla de las Termópilas. Amena presentación del humorista Suso El Pazpi en el Día Mundial de la Ruana. Administración Departamental de Casanare presenta balance positivo en materia de seguridad en el mes de junio. Corpo Boyacá implementa iniciativas silvopastoriles en la provincia de Lengupá. La selección argentina se despide del Mundial de Rusia. El gobernador de Casanare da un parte de tranquilidad por infección respiratoria en temporada invernal. El Mundial de Rusia ha dejado a su paso varias sorpresitas que han descrestado a los aficionados. Entrará en funcionamiento el nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Casanare. El departamento de Boyacá se corona con la nueva Reina Nacional del Bambuco y la Reina Internacional del Joropo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Del 30 de junio al 2 de julio en Nobsa se llevó a cabo el Día Mundial de la Ruana, la gran fiesta en homenaje a los artesanos boyacenses. Y es que este evento está catalogado como una de las atracciones culturales más importantes del departamento de Boyacá y que cuenta con una trayectoria de más de 15 años. Con presentaciones artísticas, muestras gastronómicas, encuentros deportivos y el primer concurso de danza en homenaje a la Ruana, entre otras atracciones, Nobsa recibió a miles de visitantes locales y extranjeros. La Ruana es nuestro símbolo y ya está institucionalizada esta actividad donde recibimos a turistas de todo el país, de fuera del país, de la región, donde les exponemos nuestro arte o los artesanos muestran su arte, donde vienen grupos musicales, donde hay mucha gastronomía, donde los artesanos del mueble, los artesanos de la lana, los artesanos de la campana nos acompañan y sacan sus productos para exhibirlos y para que la gente que nos visita nos pueda adquirir. De igual forma, se contó con la presentación de los humoristas Chester y Suso El Paspi, así como la presentación de la reconocida modelo y actriz colombiana Elianis Garrido, quien lució prendas típicas de los artesanos boyacenses. Hay un baile que se llama bachasta. La bachata lo investieron en República Dominicana para que la gente se reprodujera. La bachata es en sangre de cuenta un chontaduro bailable. Es como un bolojoco en música. Usted baila bachata y ya tiene un atraso. Voy a bailar bachata, pero por favor, pido a ustedes, las que están más cerquitas de mí, controlen. La gente de la Defensa Civil, controle que la gente no se me suba, porque la gente va a tratar de tocarme al verme bailar. ¿Listo? Mira que el caño se cae mal. Ojo, pose de bailarín. Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza lo voy a apagar. Hoy no soñé es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mío... Allá en la 19 con Caracas, ¿se acuerdan que antes salían esos saiyajines del cartucho? ¿Se acuerdan los saiyajines del cartucho que salían a atracarlo a usted? Eran como días 5 a 6, uno lleva una pata de cabra, el otro lleva un machete, el otro un revólver y el más peligroso lleva una manota de mierda. Ese es el más peligroso, porque uno que le peguen un tiro, pero que luten de mierda a la chumba. De ver, en un atraco, el de tiene la mierda, uno como que le pone más cuidado. Que rico clima, que rica gente, que rica comida, que linda ruana. Y me llevo bares para Bogotá, para poder abrigar del frío con el amor de las artesanas y los artesanos, de la gente linda que está haciendo patria, continuando con esta maravillosa costumbre que es llevar nuestra zona con orgullo. Yo soy costeña y donde quiera que esté, llevo mis hombros volteados en los accesorios de los artesanos de la costa y de corazón. A ustedes, gracias. Con un balance positivo, califica a la secretaria de Cultura del municipio de Nobsa y agradece a cada una de las entidades que se hicieron partícipes en este magno evento. Tuvimos una refluencia de público, la gente está muy contenta, los medios que han venido a acompañarnos están felices de ver nuestra cultura, están emocionados con el tema de la esquila de la oveja, el reinado de la oveja, las hilanderas, nuestros juegos triollos, nuestros humoristas, entonces han sido una infinidad de actividades culturales porque de eso se trata, promover cultura y el balance es positivo, estamos muy felices, muy contentos de que tanta gente hubiera venido al municipio de Nobsa porque teníamos un reto grande en el departamento, había muchos eventos para este fin de semana y a nivel nacional, pero la logramos, la gente vino a pasar con Nobsa, los hemos recibido con el mejor cariño del mundo y esperamos que en todos los eventos que realicemos vengan a acompañarnos. La selección de Portugal y su gran figura Cristiano Ronaldo dijeron en Sochi adiós al Mundial de Rusia y pusieron fin a su gran sueño de ser protagonistas de nuevo, dejando así paso a un periodo de análisis y numerosas incógnitas. La todavía campeona de Europa sucumbió ante Uruguay con su propia medicina, la que había dado a buena parte de sus rivales en el pasado torneo continental e incluso en el presente mundial. No le importó entregar la posesión, el dominio, tirar menos hasta jugar peor, disponía de Cristiano Ronaldo todo un factor diferencial. El líder de las esquinas, como gran ejecutor, fue el encargado de tirar del carro en los momentos difíciles. El delantero del Real Madrid llevó a la gloria a la selección con el título europeo y al amparo de la confianza que dan los títulos, el sueño era quizá luchar también por la gloria en el Mundial de Rusia. Pero ante el conjunto de Oscar Washington Tavares se cambiaron los papeles. Uruguay con un excelso Edinson Cavani tiró de oficio, de firmeza atrás y de pegada ante una Portugal que quizá hizo el mejor fútbol del torneo, pero que no encontró en esta ocasión las vías para que Cristiano Ronaldo ejerciera el número uno mundial. La eliminación, como suele ser más que habitual, abre numerosas incógnitas. La continuidad de Fernando Santos después de cuatro años al frente del equipo, así como la de un nutrido grupo de la plantilla por cuestiones de edad. En todo caso, parece complicado, aunque no imposible, que buena parte de estos jugadores que han llevado a la gloria continental a Portugal alcancen el siguiente Mundial en Catar. La Euro 2020 es otra cosa, sobre todo para el físico portentoso de Cristiano Ronaldo. En caliente, aún muy vivo el dolor por la eliminación, Cristiano Ronaldo aseguró que no era momento para hablar de futuro. El capitán, sin embargo, dijo que tenía la certeza absoluta de que esta selección continuará siendo una de las mejores del mundo. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Tras 14 años, la comunidad yopaleña esperó por un centro médico de alta calidad y hoy, gracias a la gestión y el compromiso del gobernador Josué Alirio Barrera, en conjunto con la Asamblea Departamental, la Alcaldía de Yopal y la S. Salud Yopal, se hizo realidad este proyecto. Quiero dar gracias a Dios porque estamos a punto de entregar una nueva obra al servicio de la comunidad yopaleña y del departamento de Casanare. Por acuerdo, lo que hicimos para asumir la baja complejidad del 53% de yopaleña. Capresoca, la S. Salud Yopal, la Secretaría de Salud, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía, estamos haciendo el esfuerzo para que antes del 15 de julio, antes del 15 del próximo mes, podamos nosotros dar apertura oficial a estas instalaciones. Calderas y red de vapor, aires acondicionados y ventilación mecánica, planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de seguridad, planta telefónica y obras complementarias para el hospital local de Yopal. Quiero agradecer muy especialmente a la Asamblea Departamental, quien con su apoyo hemos logrado nosotros finiquitar todos estos procesos para que los entreguemos al servicio de la comunidad casanareña. Con una capacidad instalada de 53 camas distribuidas, así, 16 para urgencias, 10 para hospitalización obstétrica, 20 para hospitalización para adultos y 7 para hospitalización pediátrica. Agradecerle a la Alcaldía de Yopal, por su parte, ha hecho la dotación de esta infraestructura, a la S. Salud Yopal y a todas las personas que intervinieron para que este proceso fuera una realidad. Queremos hacer un compromiso hoy, las instituciones tienen que ver para que este proceso salga adelante y podamos entregarlo lo más pronto posible a la comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Sorfía suyida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojos. Papitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Papito, te lité, 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 te lité. Feliz mes de los niños. Les desea a Lisboa. En el Hotel Hacienda El Salitre, en Paipa, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, exaltó con la orden bicentenario de la batalla de Boyacá en el grado collar de bronce a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Un saludo muy especial para todos los boyacenses. Decirles que la Dirección de Protección está muy agradecida por la condecoración que han hecho al estandarte de la Dirección de Protección. Este es un reconocimiento al trabajo que vienen desarrollando todas las mujeres y hombres de la Dirección de Protección en las cuatro misiones que nosotros tenemos, que es la protección al medio ambiente, la protección al turismo, también protección a la infancia y a la adolescencia y también la protección a todas las personas que tienen riesgo comprobado. La condecoración se da por sus 20 años de valiosas labores y perseverante trabajo que vela por el cuidado de la infancia y la adolescencia, personal con nivel de riesgo comprobado, turismo y patrimonio económico y sobre todo el ambiente, a propósito del Año del Agua y el Ambiente. Hoy queríamos hacerle en el Año del Agua y el Ambiente un reconocimiento a la Dirección de Policía que se encarga de este tema, del tema ambiental, la Policía Ambiental que es muy importante para nosotros en el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales. El alto oficial también fue condecorado con la Orden de la Libertad en el grado oficial por sus invaluables aportes a Boyacá y en reconocimiento a su trabajo con tesón y pulcritud. La primera dama del departamento, Maricela Duarte, visitó con lindos detalles y un mensaje de esperanza y positivismo a las mujeres que hacen posible la Expoferia Campesina Turística y Cultural en el Corregimiento del Morro. Esta actividad cumple con su tercera versión el próximo 14 de julio y es que precisamente son las mujeres quienes le han puesto el corazón a este evento que se ha convertido en un atractivo de la comunidad, fomentando así el turismo y la economía. En el municipio de Paya se conmemoraron los 199 años del combate de las Termópilas, primera victoria de la campaña libertadora, con un acto simbólico y un sentido homenaje a los héroes que entregaron su vida por la patria se conmemoró tan importante fecha a portas del Bicentenario de la Independencia de Colombia. Pues es un balance positivo, ¿no? Queremos que ustedes se lleven una buena impresión y toda la gente que ha venido a visitarnos el día de hoy. Entonces queremos es que en este acontecimiento, que haya progreso, que haya de verdad esperanza para nuestro pueblo, que esta gente que aportó tanto a la ruta libertadora, a la libertad de Colombia, pues nos vean igual que cualquier municipio de Colombia, un municipio que tiene toda la tecnología, municipios que han logrado sobresalir. Este es un municipio de los más antiguos del departamento de Boyacá. Han surgido muchos municipios y nosotros hemos estado quedando rezagados cada vez más. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Yo sé que con la buena intención que tiene el señor gobernador ya nos ha empezado a colaborar y nosotros le agradecimos y somos totalmente convencidos de que el señor gobernador nos va a ayudar. Precisamente en el marco de esta conmemoración, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, oficializó a través del decreto 242 del 2018, el comienzo del año de alistamiento a la conmemoración del Bicentenario, que honrará con inversiones a este departamento con tanta historia como futuro. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba Gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Por fin a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás, ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Capito, el té, 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 el té. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Ruana que se llevó a cabo en Nobsa el pasado fin de semana, no podía faltar el toque humorístico. Con la presentación del reconocido humorista colombiano Suso El Pazpi, los asistentes al evento vivieron un grato momento lleno de risas, historias del común, música, baile y sobre todo tirando caja. Levanten la masno, los hombres que han sido fieles. Eso, vean que sí mismo. Mira, vean uno, los cogieron por allí. ¿Qué hubo? Ay, mi amor, va a participar en la dinámica. No me haga hablar. El primer consejo de cómo ser infiel y no morir en el intento es... Consiga pareja. Si usted no tiene pareja, ¿usted a quién le va a ser infiel? Pues cascume, cascume. El segundo consejo es... Consiga amante. Procure que su amante sea más bonita que su pareja. Si no, se la confunde. Presentación que se realizó en el parque principal del municipio de Nobsa. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos los nozanos y para todos los boyacenses. La tierra tan hermosa que es Boyazcá. Este frío maravilloso lo contrasta con el calor humano que hay aquí en Boyazcá. A ver, me dieron una ruana aquí en Nobsa, pues parezco don Gedion de la señorita Melina. Muchas gracias a todos. Gracias por ver nuestro programa. Y recuerden, el arma es la sonrisa y la clave está en el amor. Que todo lo que hagamos nosotros sea con asmor. Dios los bendiga. Muchas gracias y que viva Boyazcá. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Administración Departamental de Casanare presenta balance positivo de seguridad de las acciones de la Fuerza Pública ejecutadas durante el mes de julio del presente año. Se capturó a Reynel Natalio García Mujica, alias Vija, cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual en Cauca y Casanare. Este individuo tenía círcula roja de la Interpol y orden de captura por los delitos de secuestro, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines terroristas, rebelión, hurto calificado y agravado, reclutamiento ilícito, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, de uso privado de las Fuerzas Armadas y explosivos. Duro golpe a la extorsión carcelaria. Tres personas pertenecientes al grupo delincuencial liderado por alias Camilo fueron capturadas. Al parecer eran los encargados de cobrar los giros de dinero producto de la extorsión. Cerca de 149 reces fueron recuperadas e incautadas, al igual que 89 kilogramos de carne. Alucinógenos incautados en gramos marihuana, clorhidrato de cocaína, bazuco y base de coca. Fueron recuperadas cuatro motocicletas. Ejército desmanteló dos depósitos ilegales en Agua Azul y donde al parecer fabricaban artefactos explosivos. La primera acción se llevó a cabo en la vereda Alto Kunamá, del municipio de Agua Azul. La otra acción se realizó en la vereda Retiro Milagros. Al parecer los explosivos pertenecerían al Frente José David Suárez. TVNoticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, vienen desarrollando proyectos de implementación de sistemas silvopastoriles en los municipios de Paez, San Eduardo, Verbeo, Miraflores y Zetaquira, pertenecientes a la provincia de Lengupá. Con la siembra de árboles en arreglos agroforestales que permitan incentivar la protección de los ecosistemas frente a condiciones climáticas adversas, proteger los suelos disminuyendo los niveles de erosión y degradación y mejorar la belleza escénica de los predios. De esta manera, las jornadas de socialización de esta iniciativa han tenido gran acogida entre sus comunidades y entes municipales, quienes durante el desarrollo de este proceso han contado con el acompañamiento y la asesoría del equipo de profesionales de la Oficina Territorial de Miraflores. Con esta iniciativa se busca recuperar el suelo y la cobertura vegetal en predios con vocación agrícola y ganadera en esta parte del territorio, promoviendo así futuros proyectos orientados a beneficiar las poblaciones comprometidas con la sostenibilidad ambiental de la región. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Por fin a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Ponte se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, te lité, 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 te lité. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. El sueño del astro argentino Lionel Messi de ganar una Copa del Mundo volvió a quedar sepultado con la victoria de Francia 4-3 frente al Albi Celeste. Este sábado en Kazán en el primero de los partidos por octavos de final de Rusia 2018. Con cara de candidata a la final en Moscú, los Blues se vistieron de frac para eliminar a los actuales subcampeones del mundo y meterse en los cuartos de final, la misma instancia en la que cayeron hace cuatro años ante la selección de Alemania. Anthony Griezmann de penal a los 13 minutos, Benjamin Pavar al minuto 57 y Kylian Mbampé al minuto 64 y minuto 68 marcaron los goles de Francia que chocará en los cuartos de final con Uruguay. Ángel Di María al minuto 41 de la primera etapa, Gabriel Mercado y Sergio Agüero al minuto 43 anotaron los goles de una Albi Celeste que apenas ganó un partido de los cuatro que disputó en el Mundial. Se despidieron de este Mundial decepcionando a sus aficionados que esperan un título internacional desde hace más de 25 años. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. En días pasados, el gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, se hizo presente en el Hospital Regional de la Orinoquía, donde evidenció que se han activado los protocolos de bioseguridad para proteger al personal sanitario y a la comunidad casanareña, debido al alto índice en casos de infección respiratoria aguda y dengue que surgió como resultado de la temporada invernal. De esta manera, el mandatario pudo constatar que se ha reducido el hacinamiento de pacientes en pasillos del servicio de urgencias y que se está brindando un servicio de calidad a los usuarios. De igual forma, envía un parte de tranquilidad a la comunidad e hizo un llamado a la población para que adopten medidas de autocuidado, no automedicarse y acudir de inmediato al médico ante la presencia de sintomatología con el fin de prevenir la transmisión de estas enfermedades. El Mundial de Rusia quedará marcado en la historia del fútbol como uno de los que más sorpresas dejó. En la actualidad se disputan los octavos de final y ya han quedado eliminadas varias de las selecciones que en la previa eran favoritas para llevarse el título. Equipos como Alemania, Argentina, Portugal y España ya han tenido que hacer maletas y despedirse de la justa mundialista de forma temprana. El pasado domingo le tocó a España, eliminada por el equipo anfitrión. La Roja se despidió al caer en la tanda de penales 4-3, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran en un empate 1-1. Coque Resurrección y Lago Aspas fallaron sus lanzamientos en la tanda decisiva, mientras que los rusos anotaron los 4 que patearon, lo que terminó condenando al campeón mundial del 2010. Mucho revuelo causó en el mundo futbolístico la eliminación de la actual campeona del mundo, Alemania y una de las favoritas a llevarse el título, tras caer en la fase de grupos 2-0 ante Corea del Sur. Mientras que el adiós del combinado gaucho era algo predecible por todo lo que vivió la albiceleste antes de alcanzar su clasificación hacia Rusia 2018. Lo de Portugal nos sorprende, pues si bien es cierto que tuvo un par de partidos aceptables, nuevamente quedó evidenciado que cuando Cristiano Ronaldo no anda bien, el cuadro luso no camina y eso sucedió en el partido ante Uruguay. Tras conquistar la Euro 2016, el cuadro luso nuevamente se queda en la orilla de una Copa del Mundo. Es incierto el futuro de Cristiano en su selección y de momento no se ha manifestado sobre si continuará o no. Definitivamente, la Copa del Mundo ha sido atípica y ha estado llena de resultados sorpresidos desde su inicio, lo que demuestra que en la actualidad ya no hay equipos fuertes y débiles. Sin la presencia de las selecciones anteriormente mencionadas, equipos como Francia, Uruguay, Brasil y Bélgica o Inglaterra lucen como las favoritas. Sin embargo, el ganador no necesariamente sería una de esas escuadras, aunque la experiencia y el peso de los futbolistas pesan en estas instancias. A partir de los cuartos de final que se iniciarán desde el 6 de julio, ya se puede tener una idea más concreta de las selecciones que tengan más posibilidades de seguir avanzando. Ya está listo el nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Casanare, considerado como la puerta de entrada a Yopal y que cuenta con un centro de convenciones escenario donde se dará apertura al primer gran evento. Se trata del segundo precongreso de Derecho Procesal que se llevará a cabo el próximo 13 de julio. Nos llena de alegría transmitir esta noticia. No podemos dejar pasar la oportunidad de invitarlos a conocer este espectacular edificio el 12 de julio y el 13 a acompañar nuestro primer gran evento, segundo precongreso de Derecho Procesal. Todos invitados. El primer paso para avanzar es recuperar la confianza. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La noche del domingo 1 de julio, la representante por el departamento de Boyacá en el Reinado Nacional del Bambuco, Tania Alejandra Rodríguez, de 22 años, estudiante de licenciatura en Educación Artística, con énfasis en artes escénicas de la Corporación Universitaria Senda, descrestó al público con el tradicional baile El San Juanero, superando así a sus rivales de Barranquilla, Córdoba, Huila y Tolima. Con la participación de 19 representantes de diferentes departamentos, la señorita Boyacá fue escogida como la Reina Nacional del Bambuco, en una velada realizada en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, en Neiva, que congregó a más de 4.000 amantes de la cultura opita. El Festival Nacional del Bambuco, en su edición número 58, llega a su fin este lunes, tras la realización de diferentes eventos culturales llenos de música, que destacaron la labor de los mejores artesanos y que difundieron el folclor propio de la región, entre los cientos de participantes que llegaron a la capital del Huila. Sin duda alguna, las representantes de los boyacenses han dejado en alto el nombre de Boyacá. En la versión número 25 del Reinado Internacional del Joropo, fue coronada como ganadora la señorita Boyacá, Lendi Tatiana Tobar Marín. Gracias a sus habilidades y destrezas en la cultura, logró llevarse el título en el Coliseo de Eventos de Villavicencio. Es de anotar que el Torneo Internacional del Joropo es catalogado como la fiesta más grande de la región llanera. La presencia de equipos de sísmica en algunas veredas de Boyacá hizo creer a la población que se trataba de un proyecto de fracking. Algunas personas, desconociendo lo que sucedía, generaron pánico a través de redes sociales. La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpo Boyacá quiere precisar sobre esta situación. Contarle a la ciudadanía que en relación con las noticias e imágenes que se están divulgando por parte de las redes sociales y que se han viralizado en las últimas dos semanas, mediante las cuales la gente afirma que existe explotación de hidrocarburos en la jurisdicción de Corpo Boyacá a través del método fracking, puedo mencionar o puedo afirmar que eso no es cierto, que esas noticias, por lo menos en lo que corresponde a nuestra jurisdicción, son falsas, que no tenemos conocimiento ni notificación por parte de las autoridades competentes en relación con este tema. Cabe aclarar que en redes sociales se están mezclando fotos de unos municipios con problemas de otros. Un tuitero escribió, Queremos hacer una aclaración respecto al tema que se ha venido desatando por redes sociales sobre el tema del fracking en el lago de Tota. Quiero desmentir cualquier tipo de información y aclarar que oficialmente no ha habido ninguna notificación al municipio respecto a cualquier proyecto de este tipo. También tengo conocimiento las imágenes que se han revelado en redes sociales y todos los medios de comunicación son del municipio de Simijaca y de otros 13 municipios donde se presentaron esa situación. Quiero hacer la siguiente aclaración respecto a una información que anda circulando en redes. Este despacho se ha desplazado hacia los sitios del Pozo Sudamox y el otro pozo que está instalado en Tota y ha constatado también a través de la comunidad que no ha existido ningún tipo de actividad de exploración o de transporte de maquinaria o vehículos relacionados con la petrolera. Es por tanto desvirtuable la información que circula en redes sociales. No obstante, aclarar también que en Tota o en el lago de Tota ha habido exploración petrolera. Es así como Mauro Lamprón llegó en el 2009 a 2011 e hizo unas actividades de exploración las cuales fueron negadas recientemente en el 2017 a través de la resolución 0929 del 8 de agosto por las cuales el ANLA le niega el permiso o la licencia ambiental para que Mauro Lamprón pueda hacer la explotación. Mi nombre es Carlos Bernal, soy el guardabosca y el vigilante de Playa Blanca. No hay ninguna clase, no hemos visto ninguna clase de camiones ni ingenieros de ninguna especie para eso. Como lo podemos ver, estamos en el sector Playa Blanca y es totalmente falso lo que están diciendo por ahí. Mi nombre es José Piménio Martínez Barrera, persona natural de acá de la vereda, ha sido creado en esta vereda. Acá durante lo que hemos estado, hubo por ahí, escuchamos un ritmo de unos habladillos sobre la vaina de la sísmica del petróleo que lo veía. El resto no he escuchado de que ingenieros han estado por aquí de petróleo ni nada, hasta la fecha. En un comunicado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos aclaró que Estos trabajos de investigación lo realiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el marco del proyecto denominado Adquisición y Procesamiento de Información Sísmica de la Cordillera 2D, que contribuye a soportar estudios como la planeación del territorio, de amenazas geológicas, sismicidad, determinación de fallas geológicas y sus riesgos asociados y prospección para hidrocarburos. También que se están utilizando herramientas de adquisición geofísica de muy bajo impacto, tales como la sísmica con vibros y la magnetotelúrica. Es un parte de tranquilidad, nosotros manejamos la información oficial y queremos decirle a la comunidad que antes de tachar de mentirosos estos anuncios, verifiquen ustedes con sus vecinos, con sus comunidades, para que se den cuenta que efectivamente esto es así. Yo les agradezco por favor que socialicen y que establezcan un parte de tranquilidad, que el lago de Tota no va a ser objeto de explotación petrolera, que no es cierto que en los cinco municipios que corresponden a la cuenca del lago de Tota se estén adelantando actividades de fracking o que se esté adelantando actividades de sísmica vibros 6, como lo están difundiendo las redes sociales. Yo les agradezco mucho a ustedes. Buen día. Desde el lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Finalizó con éxito el Día Mundial de la Ruana en Nobsa, Boyacá. Uruguay acabó con el sueño mundialista de Portugal y Cristiano Ronaldo. El hospital local de Yopal será una realidad. La gobernación de Boyacá exaltó la labor de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. La primera dama de Casanare visitó la expoferia campesina turística y cultural. Se conmemoraron los 199 años de la Batalla de las Termópilas. Amena presentación del humorista Suso El Pazpi en el Día Mundial de la Ruana. Administración Departamental de Casanare presenta balance positivo en materia de seguridad en el mes de junio. Corpo Boyacá implementa iniciativas silvopastoriles en la provincia de Lengupá. La selección argentina se despide del Mundial de Rusia. El gobernador de Casanare da un parte de tranquilidad por infección respiratoria en temporada invernal. El Mundial de Rusia ha dejado a su paso varias sorpresitas que han descrestado a los aficionados. Entrará en funcionamiento el nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Casanare. El departamento de Boyacá se corona con la nueva reina nacional del bambuco y la reina internacional del joropo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El mejor es mibeo el macroeconico de la U.S.